Mi trayectoria en el mundo del emprendimiento es relativamente corta, así que el ConnectUp para mí ha supuesto un gran trampolín. Me ha aportado claridad, crecimiento y también una amplición en el foco. Una cosa muy importante con la que me quedo es con la satisfacción de haber conocido a todos los compañeros, organizadores y todos los profesores que hay detrás apoyando este proyecto.